Está un poco más tranquilo ahora. Y también Red Point está molestando. Hay problemas allí con Red Point. En el puesto número 6, el caballo está muy indócil. Y también Fangio tiene problemas. Bajó el jinete del caballo Fangio. Bueno, no sabemos qué pasa con Fangio, porque este está bien. El caballo Red Point se tranquilizó, pero el jinete de Fangio bajó. Ahora están conteniendo, creo que van a sacar al caballo Fangio por la parte delantera del aparato. Por lo menos hay un palafrenero en el puesto 9. Ahora sí. Bueno, sacaron al caballo Fangio el número 14. Y este creo que no va a correr tampoco Fangio. Y lo están retirando a Fangio el número 14. O sea que Red Point defenderá solo la llave número 12. Retirado Fangio. Y retirado Resplandor, el número 7 y el 14. En esta tercera válida para el juego de 5 y 6. Están esperando que se lleven al caballo Fangio que está detrás de la ambulancia. El caballo está dando muestras de dolor. Ahora se abrió la puerta número 4. Del caballo sin límite. Allá la cierran. Sí, el caballo está muy indócil también. Nuevamente cerraron la puerta número 4 del caballo sin límite. Y vamos a ver qué pasa en esta tercera válida. Es la última del pool interno aquí en Valencia. Partida en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Red Point hace extraños. Queda en el último lugar. Y el jinete de Sweet Rock que perdió los estribos. Va Recovery por el centro de la cancha. Y toma la punta. El caballo Rico Pobre va al segundo lugar. Deliberand se coloca en el tercero por la parte exterior. Ataca sin límite por el centro de la cancha. Y va al cuarto, el rampante corre en el quinto. Luego el cómico que lo hace por la parte central de la cancha. Y también sin miedo trata de recuperarse con el caballo Brachano. Luego está quedando el gomero. Seguidamente en noble pasión con Red Point. Y Sweet Rock anda en el último lugar. Están pasando en 24-3. Los primeros 400 metros. Y Recovery marcha al frente. En el segundo hay pelea entre Sin Límite que pasa a esa posición. En el tercero quedó Rico Pobre. En el cuarto lugar está Deliberand. Luego mejora por la parte interior sin miedo. Detrás corre el rampante. Seguidamente viene mejorando un poco Brachano. Luego corre el gomero. El caballo noble pasión penúltimo Red Point. Y sigue Sweet Rock en el último lugar. En 49 segundos. Los 800 y está dominando Recovery. La carrera en el segundo lugar. Continúa sin límite. Tercero Rico Pobre. Cuarto Sin Miedo. Quinto el rampante. Luego viene mejorando Brachano con el gomero. Y también Deliberand. Luego trata de aproximarse el caballo El Cómico. Que corre lejos El Cómico. Cuando Recovery marcha al frente. Recovery adelante. En la tercera válida para el juego de 5 y 6. Mientras tanto Rico Pobre y Sin Miedo. Pelean con Sin Límite el segundo lugar. Y ahora el rampante trata de aproximarse. Lo propio hace Brachano. Y ahora es cuando El Cómico comienza a progresar. Cuando vienen ya a la última curva. Entran en la recta final. En 1.14.4. Y está Recovery adelante. Mientras tanto El Cómico trata de aproximarse por la parte exterior de la cancha. Y el rampante también lo hace junto con el ejemplar Red Point. Que mejora un poco desde el fondo. Pero está dominando Recovery la carrera. El rampante a la carga por la parte exterior. Pero tarde les gana Recovery. También Noble Pasión al final. Ganó Recovery. Segundo Noble Pasión. Tercero El Rampante. Cuarto arriba El Gomero. Luego está El Caballo Sin Miedo. Detrás Brachano con Rico Pobre. Los últimos puestos son para el ejemplar Sin Límite Red Point. Sweet Rocket penúltimo Deliverance. Y último El Cómico.